¡Suscríbete al canal! 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 nada. Entonces, ahí es uno de tantos ejemplos de lo que tú decías. Ajá, de hecho, muy bueno. De hecho, lo recomiendo mucho. En Olada de Cantabile son tres temporadas, de hecho. Y cuenta con su drama. Oiga, ¿qué pasó con Yo soy un héroe? La que trata de zombies. Sí. Que es un manga y empezó ahorita y luego fue la passion y se está hablando de hacer la serie. Bueno, no nos vamos lejos. Creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo como, por ejemplo, los cazapartasmas. Ah, sí. No. Es un... La máscara también fue un cómic y sin embargo sacó un live action primero con Jim Carrey y después sacó una serie animada. Y si nos vamos a ejemplos fuera de Japón o de Occidente, podemos ir a Europa, Francia, la película de Validen que se basó en un cómic. Exactamente. Pero en estos casos yo no lo recomiendo. Son películas que primero sale la película y después se crean así. Es como que sí. Es al revés. Por eso es un sentido opuesto. Por eso digo que hay varias variaciones respecto a lo que tú decías en el action. Y como mencionábamos, o sea, realmente todo esto se crea. Igual en algún momento se consideró el stock motion dentro de lo que fue una película live action. No sé si ustedes recuerdan películas como King Kong. Sí. Las originales. La primera. La que se suele. Mundo perdido. Con los muñequitos de dinosaurios. Al hablar de stock motion estoy hablando de películas tipo Kubo. Kubo es un clásico. O también Box Trolls. Box Trolls. Que son de la misma casa de animación. Entonces estamos hablando de Frank King Winn y el Xenium Wonder. Y el Xenium Mare. Casi todo lo que realmente es Tim Burton. El Tim Burton es todo de Stone Motion. Tienes que hacer una pregunta. Entonces considerarían dentro de esa rama lo que son las series de Godzilla. Ya ven que el ¡Uh! Años en el año del caldo. Pues no creas que realmente a la vez te agarraron una torre si no eran figuritas. Pero realmente Godzilla era una persona disfrazada. Hablando de eso. King Kong que fue la película la primera. El momento que está en la torre. Si tú ves la película o la imagen. Donde están. Donde se ven los cambios en el pelaje del mono. Cambian los brillos. Ese es el momento en el que están acomodando el muñeco para tomar la captura. De hecho en el museo. En el museo de Bueno en el museo de Los Ángeles. Estoy así. El esqueleto original del King Kong. Y ya nada más queda el puro esqueleto. Porque ya todo lo que utilizaron que la masilla. Y el pelaje de King Kong. Ya se pulió. Y solamente queda el esqueleto del King Kong. Original que es una cosita más o menos así. Con la que se ve en el Stone Motion. ¡Órale! Mira nomás en cosas. Y por ahí podemos ya podemos ahondar un poquito más en otras agencias. Exactamente. De hecho algunos no toman también hay que tomar en cuenta que algunos no toman lo que son los libros. Como La Jackson cuando se pasa en una película porque le llaman lo que es una adaptación a film. Claro, la es una adaptación de un libro. Ah no, pero no. Pero no, en ese caso la adaptación. Por ejemplo el caso de Battle Royale. No sé si conocen Battle Royale. hubo mucha polémica con respecto a los Juegos del Hambre que era la copia de Battle Royale. Battle Royale es un libro. Salieron dos películas Light Action pero no, algunos no la considerarían un Light Action y otros sí. Depende de la definición. Por eso decía yo que la definición es muy subjetible a cada persona. sí es demasiado subjetivo porque si hablamos de eso podría Harry Potter podrían entrar en el Light Action de las crónicas en arnia podrían entrar en esa categoría. Ahí hay un sinfín de cosas. Hay una que sí es adaptado a un libro y después tuvo una película animada. El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos fue un libro de no me acuerdo de qué año discúlpenme y después en los 80 tuvo su película animada. Una película aquí es muy buena veanla y después de ahí ya nosotros en este tiempo en el 2000 también tuvo una película. También una película no muy famosa. Del Señor de los Anillos. Ah, ahorita vamos a aplazar a nuestro amigo. Ahorita vamos a traer a nuestro amigo que nos habla un poquito más de este tema y vamos a vamos a leer los saludos. Mira nomás. Saludos a Alejandro Castillo. A ver cómo te visitamos. Y también ¿qué más tenemos? Ay Dios mi padre bien saludito. Tenemos a Valeria de la Rosa. que se ganó el concurso de clases privadas de cosplay impartido por Darío. ¡Paso! Natacha un saludo a Natacha. Hola Natacha. A este de Jace Belén en Flavio nos está pidiendo un saludo un abrazo amigo. Bien, mando saludos. No tengo los ojos no tengo la visión del chino. Valeria dice qué guapo se ve Darío es la cámara hace milagros tenemos aquí unos muy buenos técnicos. Es que le hacen el sumo en los cachetes y Darío puede ser mejor. Ah, y dice Alejandro Castillo que adora a Emilio que ya te espera en la noche. Sí. De hecho al ratito podemos ir a verlo. Te puedo decir. Te lo dejamos te lo regalamos un favor. Con familia. Un saludo amigo hasta allá. Saludos al chino. Todo el mundo me saluda. Buenas noches. Ya le dije que lo vamos a ser youtuber caray. Buenas noches. Bueno, vamos a poner un video y ahorita regresamos. Soy YouTube y... Espera, espera. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está allá en el horizonte? Esto es... ¿Qué tal chicos? Soy Misa. Espero le hayan pasado muy bien a las festas decembrinas y en Año Nuevo. Pero ya basta. Es hora de ponerse al día. Estoy quedando bello. Vale nada porque esto lo hizo un niño de Kinder. Bueno, eso fue más fácil de lo que pensamos. ¿Qué hubo? Muy bien Misa. A ver lo que hagas no pienses que estás a 20.000 pies en una lata volando. No te conviene pensar en eso. No lo pienses. No lo pienses. ¡Sáquenme de aquí, güey! Sí, ese fue el error de George Romero. Bueno, estamos de regreso. Sí, estamos de regreso. Perdón. Con audio y todo. Nos acompañaron nuestra amiga Pavo y lo pudimos ver ahorita un video bueno, no sé alcanzar a ver los videos de Blitz. Pero ya ves que se hizo esta adaptación live action de parte de Netflix que no sé qué te pareció a ti. Yo la vi muy buena. La verdad, obviamente, en un live action tienen que aparcar mucha historia en una hora y media o dos horas. Pero lo que fue la historia me pareció muy buena. Sí fue rápida pero fue concisa y los elementos que utilizaron, por ejemplo, de Hollows, se leían súper bien. Bueno, la animación visualmente estuvo muy padre. Me pareció muy interesante que utilizaran a Graham Fisher como el, digamos, monstruo a cazar. No sé si tú llegaste a ver la animación o la película. Yo llegué a ver la serie animada más no tuve la oportunidad de ver la película. Aquí mi amiga Pau comenta un punto muy importante realmente que yo siempre he considerado en el momento en que veo una película es que la cantidad de información que uno tiene que resumir en una película tenemos que tomarnos los puntos claves realmente de la historia de la trama aunque como mencionaba Rario de repente no respetan eso y como que transforman completamente la película. La de Bridge me gustó mucho como tú decías en el aspecto de los Hollows en alguna actores por así decirlo no llenaron los papeles que Ah bueno sí hermano de Vía Cuyacuchiqui en la serie animada se ve como la verdad yo le digo así un princeso un princeso muy duro y en la y en la película sin ofender pero parece un reggaetonero bueno le faltaba gorra y el bling bling sí sí la verdad sí daba para amar el personaje exactamente es que toma en cuenta mira siempre ha sido esa batalla entre cuando adaptas una serie de animación japonesa que no tiene casi ningún rasgo japonés para no entrar en ese estereotipo si lo pones en una película pues es más que evidente que no lo vas a poder lograr a menos si quieras ponerle como en la película de Bad Langer a Lidra los ojotes no lo vas a lograr bueno pero no me refiero a ese punto me refiero a que por ejemplo en la serie animada Byakuya creo que es un carita comparado con Ichigo ajá y en la película Ichigo es el carita comparado con Byakuya a ese nivel te lo pongo bueno también tiene que ver la contratación de actores también creo que de hecho el actor es un cantante creo ahí está el detalle tú cuando haces un live action o de cualquier cosa pues solamente te pones a un estelar que llame la atención no era el estelar era el Byakuya bueno por así decirlo es como si quisieras para poder llamar la atención a la película pones a Jake Glyn Hall por así decirlo ok ya luego vamos a tener otro programa de películas occidentales mi edad me sanciona chino es que escuché Jake Glyn Hall son tus tierras y no te lo sabes bueno pero ciertamente al momento de hacer como mencionabas tú este un live action es resumir la historia completamente y lo hacen que es lo que sucede con estos live actions que muchos lo hacen en el boom de la de la serie de la serie animada para qué para generar ventas que es lo que pasa entonces pierden calidad en el caso por ejemplo hablamos de lo que fue Full Metal Alchemy al menos de lo que yo considero Blitz tuvieron muy buen una muy buena calidad de imagen debido al gran tiempo que ya tenían estos mangas que habían salido algunos ya habían culminado su historia entonces aprovecharon ya no ese boom sino más que nada el factor nostril lo mismo pasó con Rurouni Kenshin Rurouni Kenshin creo que cuenta con tres películas y realmente fue una de las mejores adaptaciones que han hecho en live action si no las han visto la verdad se las recomiendo mucho para aquellos que no lo conozcan lo pueden usar como Samurai X si nada más para factor nostálgico pero aquí hay un asunto así como tenemos películas que se han vuelto los nuevos clásicos como Rurouni Kenshin porque se ha vuelto casi casi de culto también tenemos algunas adaptaciones aquí hay algo que todos los fans nos peleamos que sucede cuando dejamos que una compañía norteamericana adapte o haga live action de animes o mangas japoneses bueno aquí ese es un punto muy importante porque de hecho hablamos por ejemplo de Goh in the Shield Netflix y bueno Deck no perdón lo que hizo con Deck y la Boca a verdad todo el mundo ha hablado de ello yo tengo que decir respecto a ello y muchas otras las animaciones que lo han hecho a live action pero muchos dicen que la doble moral que esto que como tú decías que los japoneses que esperamos verlo no es ese realmente el punto al menos que yo considero sino que al hablar de una película live action japonesa consideramos también que la producción es japonesa y obviamente no tienen el como diríamos la cuestión monetaria para trasladar actores o algunas locaciones al hablar de una película hollywoodense realmente ya de la meca del cine entonces es decir que realmente cuentan con ese factor ese presupuesto para poder adaptar bien la película pero que es lo que pasa meten a un actor de renombre para que la película pegue es lo que yo te decía hace unos momentos pero sucede algo más con el caso de Death Note hay ocasiones en las que un live action no se trata solamente de poner tal cual el escenario tal cual la apariencia física sino que hacen algo digamos es como pones en tu mente que pasaría si Death Note no sucediera en Tokio sino sucediera en Los Ángeles sucediera en Nueva York o Washington y eso fue lo que hicieron estos señores en Netflix al principio pues me dejé llevar por las críticas de que ay que está asqueroso como es posible que él sea un afroamericano ya es típico racista salen a veces pero cuando lo dices bueno si tú te metes en la mente del creador te darás cuenta bueno tiene algunas tiene guiños de la serie original japonesa pero al mismo tiempo adaptados a un público occidental y yo pienso que eso se vale también obviamente si cuentas con el factor nostalgia créeme lo que no te voy a usar para nada sí y ahora y Pavo ¿qué tal nos puedes comentar tú sobre este tema? de verlo bueno de alguna algún live action que hayas visto que haya sido criticado o adorado o destruido en el caso de ¿eh? en fin de ver de metal ¿has visto Dragon Ball Evolution? ay sí eso sí eso es mucho para qué hablar este siento que los ojos van a saldrán cuando empecemos a hablar de esto precisamente acabamos de ver la película de Dragon Ball ahorita y hablamos ahora de Dragon Ball Evolution ¿verdad? fue horrible la verdad obviamente tras cuidar una historia de anime como Dragon Ball a live action iba a ser difícil ya iba a ser difícil ya lo sabíamos bueno ya lo sabíamos pero después de ver lo que hicieron con ella dije no gracias algo que hay que tomar en cuenta de hecho Dragon Ball tiene tres play action de los cuales los dos primeros no son oficiales uno es coreano y el otro no recuerdo si es hindú curiosamente cada uno respeta ciertos aspectos de cada una de las películas creo que no recuerdo que fue en Corea que le cambiaron el nombre de los personajes completamente pero utilizaron completamente la personificación de lo de lo que eran los personajes de Dragon Ball yo me pregunto como habrán hecho los coreanos para no entrar en conflictos políticos porque por si ustedes no lo saben Corea del Sur y Japón hay cosas y temas en los que prefieren agarrarlos con pincitas porque podría ser incluso ya pero de hecho es lo que te comento para no infringir derechos de autor cambiaron completamente los nombres de los personajes y el nombre de la película pero son los personajes tal cual el maestro Rochi con otro nombre sale Goku con otro nombre ya vi un clínico ah está Hulo que de hecho Hulo es un señor con una cabeza de cerdo obviamente de ese tipo botarga no 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 haciendo una pausa y siguiendo destruyendo películas de live action norteamericanas pues vamos a mandarles saludos a Carla que se conectó hace unos momentos hola carlita a Gerardo Lara que oye Carla te manda saludos paoo Gerardo pone una cara de esto está interesante cuéntanos lo que tú piensas dice arriba Dragon Ball abuelso vayan a ver la película ya se la recomendamos está muy buena no haremos spoiler por si tenían esa preocupación y realmente lamentablemente son de las películas fáciles pero mejor disfrutenla regresando seguimos destruyendo el Dragon Ball norteamericano mira era lo que yo te decía hacer una comparación de Death Note con Dragon Ball Evolution bueno ahorita regresamos ah sí en un rato en un rato que tal banda como están espero que lo estén pasando super genial les deseo un feliz año nuevo cuídense mucho que el próximo año esté lleno de música nuevos edings nuevos openings que nos llenen el alma de tanta alegría con nuestros animes favoritos nos vemos pronto hola hola feliz año nuevo de verdad de todo corazón les deseo que terminen este año rodeados de mucho amor y creo que es en el año con una super energía muy positiva y por supuesto con muchísimos animes muchísimos dramas muchísimas mangas muchísimos cómics y todos los buenos que vienen ¿sale? nos venimos viendo en Expotaku TV saludos amigalita cuídense mucho bye hola amigos feliz año nuevo que este año vengan con muchas sorpresas próximos estrenos y más material para ver ¿verdad? más anime series y demás pórtense bien si se portan mal inviten no sean y nos vemos el próximo año hombre de todo muchas felicidades su amiga Aska aquí deseándole todos los mejores deseos para el próximo 2019 que todos sus sueños cosplayeros se cumplan y terminen estos cosplay que tienen siempre planeado nos vemos bendito muchas felicidades que todos sus sueños superiores se cumplan que haya muchos dramas de todos los tipos y de todas las naciones que tengan un año lleno de éxitos y muchos proyectos nuevos que este año vean con muchas sorpresas y próximos estrenos y la familia y la familia y la familia contácula desea feliz año nuevo hola hola estamos de regreso aquí con nuestro amigo euro bárbara el chino de exportación y euro nos viene a hablar de y él sabe así de organizar seguimos hablando de los play action y ahora vamos a trasladarnos de otro lado del algo más impreso vamos a asaltar el charco y vamos a irnos a norteamerica como dirían los americanos exactamente porque así como hemos visto live actions de series animadas y también de libros también lo hemos visto de tiras cómicas o comics así es y precisamente yo quisiera empezar con el tema de la película Spawn mega clasico fue una película de los 90 a menos si no la recuerda yo la recuerdo el video realmente no la vio si pedacitos pero no recuerdo o sea bueno me siento alegado porque me dices joven gracias no recuerdo no recuerdo el actor pero sí sé que estuvo ya organizando fue una mejor villana que fue una muy buena actuación y muy buena maquillaje por eso también fue Luigi en la live action de Mario Bros hubo live action de Mario Bros la de Mario Bros era versión italiana no la versión recuerda el de el de el de el de el de si vamos aquí con yo lo hicimos ah mira nada más un pequeño vamos a hacerle un cambio rapidito porque yo tengo que hablar de ese tema oye si porque se está muriendo de descargarse si fue una de las primeras las más criticadas de todos porque cambiaron totalmente la historia de Mario de Mario Bros porque se llamaban Mario y su apellido era Mario 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 entonces bueno pero su apellido era Mario y el de Luigi no era Mario no decían que era Luigi Mario porque en la en la película le cambiaron de que no eran hermanos como directo sino hermanos adoptados se fue totalmente un desorden totalmente esa película pero vamos a regresar al spa de lo que yo recuerdo porque si porque con eso empezamos si hablamos de Mario no vamos a terminar recuerdo que como tú decías fue un buen villano fue un buen maquillaje y fue los que empezaron a moverlo con las actividades especiales de la capa ganaron premios por ese efecto de hecho el CGI de la capa y el al final el violator de hecho precisamente hablando de eso fue una de las mejores adaptaciones que hubo en su época y tomó completamente en lo que fue la manera de como decíamos crear un CGI una animación por computadora y el traje al menos de Spawn si tuvo muchos efectos pero el traje era no era como el CGI que vemos ahorita que traen un trajecito y entre un disfraz real y el CGI debemos de tener en cuenta que ese fue un mejor traje de Batman con pezones y más adelante del de linterna verde cabe destacar que eso ya no es culpa de George Floyd otro punto pero agradece el fetiche de Daílo bueno dos pase amor chicos para hablar rápido de Mario este fue una película tan mala que se convirtió en una película de puta a pesar de las malas de puta es como las de Charlotte ese tipo de películas o cualquier película de Bollywood son de culto pero si realmente lo que es los cómics hablábamos hace un momento igual sobre Blade que inició para que realmente fue el parteaguas para que hubiera películas de precisamente lo que fue toda la casa productora de Mario y mencionaba principalmente entró con lo de X-Men poco después de hecho también me acuerdo de estar cumpliendo cuenta la primera película de Superman con un que mala con la película que hubo otra película más pero la icónica de esta época o de estos dentro de estos 60 años de película entra esa como el pilar de la subdomina quiero que me ayuden en esto de Superman yo sé que tú dices a ver entre no te dije conocedor no sé por qué te dije conocedor este ¿cuántas películas de Superman originales fueron? ¿el total o son las de no las de ¿qué dices? la primera cuatro bueno dicen que la leyenda urbana que fueron cinco que entre la tercera se pasaron a cuarta donde se enfrentaba un villano que controlaba el poder del sol es la cuarta y de ahí pasamos a la quinta película que dice que la leyenda urbana no sé qué sepa la leyenda urbana fue una fue una tv movie que no entran las películas de Hollywood porque es una tv movie con Christopher Riff y fue solo una aparición de Superman y no es una Superman como tal esa era mi duda hablamos de lo que son las filmaciones caseras que no entran los fans bueno vamos con los saludos a mi me toca ahorita no vean caso no puedo leer eso leelo nos quedamos a la Dragon Ball Valeria de la Rosa está viendo el video Valeria de la Rosa cierto a todo lo que dice Darío disculpen la palabra está rojo de cosplay tú sabes siempre tiene la razón luego me pegan en la casa digo que no dice Edwin Climaco así dice Super Mario Bros la película fue un asco hasta los mismos actores lo admiten pero se volvió de culto no negamos que fue una mala película pero fue tan mala que se volvió buena y es lo que llamamos una película de culto tienes que verla para ver no se vuelve buena sino que comienza a crear un grupo de seguidores exactamente ese tipo de leyenda urbana que dice ah existió como buena si la tienes que ver si no no sabes de lo que te parece está como la de Street Fighter exactamente dice Natasha dice hablemos de antihéroes Sergio de la Torre Morano saludos saludos de hecho hablando de antihéroes precisamente decía que estábamos hablando de antihéroes estamos hablando de Blade de Spawn y precisamente hablando hablando sobre ellos también estuvo la play action de Deadpool actualmente de hecho creo que iban a ver una película que estaba por el escenario de ayer hace una vez de Deadpool si pero es básicamente la misma película 2 con algunas escenas extras que quitaron y algo como que escenas regrabadas contando la historia tipo navidad ah y con una un gran homenaje a Stan y otra de las películas que también vimos muchos que vos la recuerdan al menos yo la recuerdo bastante fue la de Constantin que fue muy criticada por la película de Keanu Reeves si ciertamente es uno bueno para mi es uno de los no sé si se llama lo antihéroes muy 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 bueno pero bueno y vamos ahorita a un comercial y regresamos ya ahorita es la despedida ya es todo paraDS y a un saludo a un saludo no a un saludo no para que la selección no se apoyen a la mesa ¡Suscríbete al canal! 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 correcto, nos amargue la película de Hellboy. Mira, por eso son... El cartel está muy padre. Que bueno, que los hicieron constantes en la serie, igual, si te diste cuenta, el personaje ya no fumaba. Pero aún así, la trama era muy buena. ¿Te das cuenta? No lo mencionas. Nos quedamos con ganas de... ...explanar un paso de esto, pero pues... Es un tema muy grande, coméntenos si quieren realmente una segunda parte, ya... Tuvimos juntos algunos problemas cíclicos ahorita, pero trataremos de resolverlos. Somos nuevos. Somos newbies. Somos newbies. Te vimos un video de la que hizo sin mencionar. Próximamente se los traeremos, este, de los comerciales, ¿verdad? Para que así descansemos y vamos a... Y la que iba a venir aquí según a hacer blooper. Ah, hombre. Bueno, aquí la directora de imagen nos está dando las indicaciones. Y casi, casi... Me veo oscuridad en sus ojos. La caja... ¿Dónde va la caja? La caja de Pandora está abierta. Así que... Dice que... Nos presentemos. Hay que tomar las cosas así o demás. De arriba a abajo, por favor. Vamos, caballeros. Y bueno... Bueno, nos vamos a despedir. Nos presentamos de nuevo. Nuestra compañera... Pauferia. Que la pueden encontrar. En Facebook como Pauferia. Y en Instagram como Pauferia. En chino. Me pueden encontrar cada dos fines de semana aquí en el contacto TV. Tal vez sí, tal vez no. Depende si sobrevivo la siguiente semana o la siguiente par de horas. No creen que sobrevive esta noche. Y nuestro amigo... Euro. ¿Qué lo pueden encontrar? Me pueden encontrar en... Twitch o Instagram como PauferTV. Como un 3. En vez de una E. Y... ¿Ya? ¿Ya? ¿Dónde vas? No, sí. Hay muchas más. Tuvimos la presencia de... Milo Sáenz. Gracias por invitarme. Todas las redes sociales como Milo Sáenz. Así que va a ser un placer que nos encontremos en más transmisiones. Los cachetones por toda la cámara. Y el otro cachetón es Darío Castro. Me pueden encontrar en las redes sociales igual como Darío Castro o Darío Gerardo Castro. Y pues un placer seguir aquí con ustedes. Y esperemos que sobrevivamos esta noche porque... Nuestra directora de imagen está viendo con ojos de ira y de odio. El consejo no lo agreguen. Acuérdense que ya tienes dueño. ¡Epa! Sabemos que lo tienes cortito. Sí. Vigilado. Ahí te chuntas acá atrás. Como digo, ahí me estoy vigilando. Se ven una lucecita longa atrás aquí. No me esticado. Solo se lo hace. Y claro, también, la no menos importante, pero sí la más importante. ¡Nuestra productora! ¡Ey! ¡Woohoo! Fue horrible tenerlos. La verdad que fue un fastidio tenerlos a todos. Es cierto, es cierto. La verdad agradecemos mucho a Pau, que ya tenía un cabezazo, pero no. A Euro, a Niño, pues ojalá estaremos vendiéndonos más seguidos por acá para que nos siga aconsejando. No sé si fue el aura de tanta gente que nos hizo mucha. El chakra no pudo con tanto en la cámara. Sí, definitivamente demasiada vibra aquí. Demasiado poder. Muy buena vibra. Mucho kiss. Mucho kiss. Pero se hizo con cariño y esperemos que nos disfruten. Iremos mejorando poco a poco y pues el primer capítulo de este año, pues que sean muchos, muchos kiss me. Esperemos. Nos vemos, Peña. Nos vemos, Peña. Nos vemos. Bye. Ya lo voy a intentar. ¡Me caí! A lo chino. A lo chino. Es coreano, de hecho.